hola a empezar les voy a decir que ha abierto un nuevo canal que se llama cocinar con big drama le puse big drama porque a mi nieto mayor le encanta mi comida y siempre me dice que cocino muy rico vamos a ver si es verdad hoy vamos a empezar cocinando arroz con gris a lo cubano primeramente puse en remojo desde la noche anterior frijoles negros un paquetito de frijoles negros que puede ser cualquier tipo que a ustedes les guste y para comenzar lo puse en una olla de presión le eche la cantidad de agua que quise no es necesario medir el agua porque vas a necesitar mucha agua para ese arroz con gris y lo que hice fue que le eche media ají un culantro y una hoja de cilantro como ustedes ven aquí están los frijoles con la hoja de cilantro de cilantro y de medio ají lo más importante ahora es que no le vamos a dar mucho tiempo porque el ajorro con gris necesita que el por lo menos el granito esté súper duro no súper duro más o menos medio duro ok entonces le vamos a dar 10 minutos poniendo la olla de presión y aquí le vamos a dar 10 minutos 10 minutos 10 minutos le damos estar y esperamos esos 10 minutos aquí vamos a poner un poquito de aceite español como ustedes pueden ver el beinco ya casi está yo decidí ponerle dos nada más es la imagen porque de verdad que no es tanto arroz con gris y me gusta utilizar mucho y voy a poner el aceite en todo lo que es la cocina una vez que los becos ya están ahora voy a coger y voy a sacarlos de ese aceite caliente y ese mismo aceite es el que voy a usar para poner todos los demás ingredientes ok lo primero que voy a hacer que es lo que siempre hago cuando cocino es echarle como ustedes ven toda la cebolla y esa cebolla yo la dejo un poquitico que se ponga transparente ya después que lo remuevo un poquitico que está con esa grasita sabrosa de los bacon huele muy rico le echo el ajo el ajo lo tengo que hacer en milio y después le echo y después le echo el ají para que vaya soltando todo ese sabor sabroso sabroso del aceite una vez que eso se cocina bien le ponemos todos los demás ingredientes ok ok ahora le voy a echar la media cucharadita de comino un poquito de orégano sazón completa y la mitad y la mitad de la sal que eran dos cucharadas de sal y lógicamente se revuelve del aceite y la parte y la parte calla la parte cuesta la parte suena Y a mí me gusta echarle un poquito de black pepper. Y a una vez que todo está cocinado, que huele muy rico, paso a echarle el arroz. Como ustedes ven, ya esto casi está. Yo aquí mismo en esta caldera, ya voy a hacer mi arroz con gris. Esto más o menos se demora de 3 a 4 minutos en que el arroz ya se mezcle con todos los ingredientes. Y suelte todo lo que vaya a soltar. Nos vemos dentro de un minuto. A mí me gusta hacer este proceso porque el arroz suelta demasiado almidón y de así no lo hace y queda mucho más desgranado y sabroso. El arroz puede ser el que a ustedes les guste. Los frijoles ya están. Le vamos a echar 2 papas por cada lapa de arroz. Querían 4 tazas ya de el líquido de los frijoles. Y una vez que se echa esto, si te gusta calcado de frijoles, le echas más frijoles. Y si te gusta con menos frijoles, le echas menos frijoles. A mí me gusta con frijoles. Sí. Una vez que le puse los frijoles, no importa que le queden esas aguitas ni nada, todo eso se va a consumir. Y ya entonces, vamos a cocinarlo. Pausa. Vamos a darle unos minutos para que todo el sabor de todos los ingredientes se vayan mezclando. Con los frijoles, con los frijoles, para conseguir el sabor que se necesita. Yo lo pongo en medium high, hasta que empiece a hervir. Y ya está. Vamos a cocinarlo. Vamos a cocinarlo. Todavía. Tenga, sal. ¿En qué? Este es el momento de probar si está bien de sal. Y como ustedes pueden ver, ya casi, casi, el arroz está. Ahora lo bajo a una temperatura bien bajita, para que se vaya cocinando y ya perdiendo la poca agua que le queda. ¿Se acuerdan que yo había hecho primero, al principio, había hecho como dos slices de bacon? Lo reservé para la parte final. Ahí ustedes ven que le eché su bacon y ese bacon ustedes lo remueven y ya está listo para comer. Lo más importante de este arroz, que es lo de granadito que queda. Y esto lo pueden acompañar con cualquier tipo de carne que ustedes deseen. Vamos a cocinarlo con un poco en un chico. Vamos a cocinarlo con un contenido en una chine protección. Lo bracamos lo abrocaro con un ocularjo de los muros de la tierra. Si, pues vamos a cocinar un poco sobre el mantra PAO Kol examined por una chine protección es HR. Inve落, al gusto,